¡Abrumémonos todos en la lucha fraternal y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este, nuestro primer programa de 2017, el Semanario Obrero. A continuación los invito para que conozcan nuestros principales titulares. Uso, comunidades y gremios de vigilancia rechazan política de optimización de Ecopetrol que busca desmejorar sus derechos laborales. David Gómez, secretario de Actas de la Uso Nacional, hace un análisis sobre lo que significa para el gremio de la vigilancia política de la administración de Ecopetrol. La Uso está con la comunidad, 80 beneficiarios del proyecto de interés social Colinas del Norte a punto de quedarse sin sus viviendas por dilación en la entrega de escrituras por parte de Eduva. Al cierre, espere, fertilizantes S.A. sería cerrado por falta de voluntad política, así lo denuncia su sindicato. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Para entender un poco más sobre la situación por la que hoy atraviesa el gremio de la vigilancia al servicio de Ecopetrol, veamos en nuestra entrevista del día con David Gómez, secretario de Actas de la Uso Nacional, por qué hoy este gremio está en pie de lucha. Bueno, desde el año pasado la administración de Ecopetrol emitió unas nuevas tablas salariales para las actividades mal llamadas no propias de la industria del petróleo. Esto ha ocasionado que actividades como servicios generales, rocería y cafetería sean disminuidas en más de un 50% en sus salarios, trayendo con esto desmejora sustancial no solamente en los ingresos de los trabajadores, sino también teniendo un impacto social hacia las comunidades, porque lógicamente los trabajadores van a tener menos recursos con que invertir y comprar en las mismas comunidades. Para el gremio de la vigilancia se augura lo mismo, Ecopetrol anunció el recorte en sus salarios, el contrato está próximo a vencer, el contrato termina el próximo 31 de mayo del 2017 y la administración de Ecopetrol pretende implementar esas nuevas tablas y además optimizar personal para este contrato. A raíz de esto, desde el mes de diciembre se vienen realizando algunas protestas en el corregimiento del centro y a finales del año pasado se logró hacer una gran reunión con todas las comunidades del Magdalena Medio e incluso algunas comunidades del resto del país, como lo ves en el Meta, Chichimene, Acacías, en Bogotá, Cartagena, en otras partes del país donde hemos logrado unificar a este gremio y a partir de este año hemos decidido iniciar una serie de protestas, de mítines, de manifestaciones, exigiéndole a la administración de Ecopetrol respetar los derechos laborales y salariales de los trabajadores mal llamados del régimen legal. Es necesario recordar que los salarios de sus compañeros antes del 2007 eran salarios incluso del mínimo legal vigente en esa época y que gracias a la pelea de noviembre del 2007 se lograron reivindicar los salarios y después en el 2009 se logró conseguir el beneficio de alimentación y transporte que fue extendido a las demás actividades y posteriormente hacer cumplir el artículo 21 de la ley 50 y adicionalmente se ha logrado mantener a esta gran masa de trabajadores con una continuidad laboral año tras año en los contratos que Ecopetrol firma. Hoy esto está amenazado, no solamente su salario, sus prestaciones y sus beneficios, sino adicionalmente la continuidad de este gremio, razón por la cual las comunidades en conjunto con las asociaciones de vigilancia y lógicamente la Unión Sindical Obrera han decidido iniciar este año 2007 con manifestaciones, protestas, mítines que van a culminar en lo que hemos planteado una gran jornada de protesta a nivel nacional de las actividades legales en todo el país con el fin de exigirle al presidente Ecopetrol que se mantengan los derechos y que de querer disminuir estos derechos de los trabajadores y robarles, sacarle del bolsillo sus ingresos se ponga más cuidado en los dineros que se roban, que se pierden en contrataciones como Reficar, Pacífico y Rubiales y resto de contrataciones que ahí es donde realmente está el foco de la corrupción y el foco donde se pierde gran parte de la riqueza de este país. Comunidades, asociaciones de vigilancia y la USO están más unidos que nunca defendiendo los derechos de los trabajadores tercerizados sobre todo con el gremio de la vigilancia en este momento cuando la administración de Ecopetrol pretende desmejorar sus salarios veamos en qué consiste Desde el año 2007 las Comunidades Unidas del Magdalena Medio las asociaciones de vigilancia y la USO han protagonizado duras batallas contra la administración de Ecopetrol para dignificar las actividades de la industria petrolera que son las mal llamadas actividades de régimen legal De esas gestas sí que sabe don José Manuel Anaya un veterano del gremio de la vigilancia Nosotros gracias a nuestras clases oreras, nuestros trabajadores nosotros como Unión Sindical Orera, como representantes de las asociaciones hemos tenido que luchar hace ocho años nos tocó hacer un paro de ocho días para poder lograr y conseguir nuestros beneficios, nuestros derechos que actualmente tenemos, porque Ecopetrol y los gobiernos de turno que han llegado no han dado nada, lo que es la alimentación, el transporte y nuestro salario que tenemos todo eso ha sido conseguido a base del ESMAS que nos ha dado garrote, gases, lacrimonios, enfrentamientos y todo ha sido luchado Gracias a estas incansables luchas Hoy el gremio de la vigilancia cuenta con un aumento del 50% en salarios aplicación de beneficios de alimentación y transporte sin dejar a un lado que todo esto les ha generado estabilidad laboral Hemos logrado, como dije Lina hemos logrado la alimentación, el transporte el salario que tenemos y sostener un contrato a seis meses que teníamos y un horario de doce horas siete días de noche y siete días a pasarlo a ocho horas la alimentación, el transporte y el salario eso hemos conseguido en las luchas Gracias primero que todo a las comunidades, las clases obreras La política de optimización que viene implementando el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry hoy amenaza los derechos laborales conseguidos por este gremio que presta sus servicios a la estatal petrolera Es una arremetida que está haciendo Ecopetrol contra esos trabajadores ya que nosotros trabajamos en la industria del petróleo al servicio del mismo Ecopetrol El tema de la vigilancia es un tema muy delicado somos los encargados de la seguridad a nivel nacional de las instalaciones de Ecopetrol eso afecta, el tema del salario afecta a nuestro núcleo familiar en el tema, la educación de nuestros hijos, la vivienda y otras cosas más Entonces le estamos diciendo desde aquí a Ecopetrol que rechazamos esa tabla salarial que piensa implementar para el nuevo contrato que viene de seguridad Entonces le decimos a Ecopetrol no estamos de acuerdo a nivel del mandalena medio a nivel de los campos petroleros y a nivel nacional de que nosotros estamos rechazando esa tabla que nos piensa imponer y las otras tablas que también piensa colocar como es la tabla del campo rubial Las comunidades de influencia petrolera han jugado un papel muy importante en todo esto razón por la cual no están dispuestas a retroceder y permitir que se desmejoren los salarios de estos trabajadores Para nosotros ha sido más que el hecho contundente del desconocimiento que nos ha hecho Juan Carlos Echeverry no sólo por ser contratista sino por ser vigilante pienso que en cierta parte todo lo que ha hecho Juan Carlos ha tenido repercusiones graves no sólo en contra de los vigilantes las firmas contratistas todo lo que se ha presentado en los diferentes sectores en Acacias, en Cartagena, Bucaramanga, Bogotá este debe ser el llamado no sólo para los trabajadores de la industria del petróleo debe ser el llamado para el pueblo debe ser el despertar del pueblo colombiano frente a diferentes situaciones que se están presentando no sólo en la administración de Juan Carlos Echeverry sino también bajo la presidencia del señor Juan Manuel Santos donde se desconoce al pueblo colombiano donde se desconoce la lucha de los trabajadores pero sobre todo donde se desconocen y se vulneran los derechos de los trabajadores hoy para el gremio de la vigilancia en todos los sectores ha dolido porque nos duele que Ecopetrol preste al servicio al trabajo a la entrega que se hace en cada uno de los puestos nos desconozca de la manera vil que ha venido haciendo pero cuánto gana actualmente un guarda de seguridad y cuánto pretende pagarle hoy Ecopetrol hoy en día un guarda de seguridad con la tabla del año pasado porque le voy a hablar la tabla del año 2016 era de 52.385 pesos Ecopetrol la quiere bajar a 27.320 pesos eso es una tabla que se llama la tabla legal del salario mínimo la única diferencia son 50.000 80.000 pesos está bajando un promedio del 51.7% de la tabla salarial que nosotros actualmente nos ganamos entonces nosotros como comunidad como vigilancia al servicio de la empresa más rica del país le estamos diciendo de que nosotros tenemos una producción en esos campos y cómo es posible de que nos vaya a bajar a esa tabla salarial que es la de 27.000 pesos todo esto ha llevado a que hoy las comunidades el gremio de la vigilancia y la uso se organicen y en unidad luchen nuevamente en defender sus derechos por lo que se prevé en movilizaciones y distintas jornadas en los próximos días 80 beneficiarios del proyecto de interés social Colinas del Norte podrían quedarse sin sus apartamentos veamos por qué aquí en nuestra sección la uso con la comunidad 80 beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social Colinas del Norte temen perder el derecho ya obtenido de subsidios en las cajas de compensación familiar ante la dilación de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja Eduva para entregar las escrituras que los hacen legalmente dueños de estos apartamentos básicamente hoy lo que estamos haciendo es pidiéndole a la administración municipal y en cabeza de Eduva que nos colaboren ya con la escrituración de estas viviendas y la entrega de llaves ¿por qué? porque la primera semana de diciembre ya la mayoría de gente hizo crédito de libre inversión y ya esta primera semana de enero tuvo que pagar cuota del crédito y tuvo que pagar arriendo también entonces esta dilatación de tiempo se está perjudicando la economía familiar de cada uno de los beneficiarios El proyecto Torres Colinas del Norte viene en planeación y ejecución desde hace siete años los beneficiarios de las unidades de apartamentos han sido cambiados en tres oportunidades debido al vencimiento de los subsidios por parte de las cajas de compensación y los créditos bancarios situación que se está repitiendo actualmente y que se debe en gran medida a la gestión de Eduva lo que nos dicen en Eduva es que el 27 hasta el 27 de diciembre se pudo hacer entrega en registro público del documento de propiedad horizontal y que el registro público salió a vacaciones Eduva ha sido una entidad que no ha logrado ser diligente, oportuna y clara en los procesos lo que ha perjudicado el desarrollo normal del proyecto prueba de ello son los siete años que tiene en planeación y ejecución Torres Colinas del Norte que se haga este proceso lo más rápido posible como ya les comenté para que la gente no se siga viendo perjudicada en este tema económico hay desconocimiento en los procesos sumado a esto dentro de la entidad han rotado la responsabilidad de sacar adelante el proyecto y eso ha representado retrocesos situación por la cual los beneficiarios de este proyecto desmienten las declaraciones entregadas por el gerente de Eduva quien dice que los subsidios no se perderán si se tiene en cuenta que tres de los beneficiarios ya han sufrido las consecuencias de las demoras en las escrituras por falta de diligencia de Eduva no se han llevado los documentos correspondientes a lo que tiene que regular la propiedad horizontal los cuales son fundamentales para realizar el trámite de las escrituras y sin las escrituras pues es imposible obtener créditos bancarios esto ha perjudicado enormemente a los beneficiarios ya que no han podido materializar la obtención de estos créditos y pues obviamente retrasando la adquisición de los apartamentos como tal además de esto ha llevado a que los plazos que tienen la gente con los bancos se vayan vencidos igualmente los subsidios los cuales ya vienen expirando entonces eso es un problema muy muy grande porque después de que expira el tiempo de los subsidios uno no puede volver a optar para ser beneficiario de ellos hoy los beneficiarios de Torres Colinas del Norte ven con tristeza como por acción y omisión de Eduva por el desarrollo de procesos como servicios públicos escrituración, establecimiento de la propiedad, horizontal entre otros están en riesgo de perder la oportunidad de tener una vivienda digna por vencimiento de tiempos en los bancos o cajas de compensación Continuamos en nuestro programa y en este momento tenemos un invitado él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de Fertilizantes Colombianos S.A. Fabio Mayorga a quien le damos la bienvenida y con quien estaremos hablando de la situación por la que hoy atraviesa la factoría que la tiene al punto del cierre Fabio, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa Buenas tardes, aprovechar esta oportunidad que nos brinde al Frente Obrero medio de información del abuso y agradecerle a usted esta invitación para enterar a la comunidad de los pormenores que vienen afectando la funcionalidad de la empresa de fertilizantes colombianos S.A. ¿Qué han hecho? Usted ya lo decía que la empresa pues la tomaron los políticos y han hecho de ella prácticamente lo que se les ha dado la gana y aparte de eso ha sido el caballito pues de batalla por llamarlo de alguna forma de las campañas políticas de los gobernadores de TUR Sí, desafortunadamente ha sido un caballito de batalla en las campañas electorales tanto la de doctor Horacio Serpa la de Aguilar y la de la actual Didier Tavera quien vino y le prometió Barranca Bermeja que durante su su gobierno no dejaría cerrar a Verticol pero los hechos son los que hablan y hoy la empresa está al borde del cierre porque siempre la lucha y el sindicato ha sido la consecución de un socio estratégico y hoy que existe ese socio estratégico desconocemos las razones porque esa decisión política no se ha dado cuando conocemos de que fertilizantes colombianos como está y lo manifestamos no está produciendo para mantenerse Verticol necesita el alivio económico financiero de un socio estratégico y conocemos una propuesta que es la propuesta de Sabastopol y vuelvo le repito desconocemos los motivos y las razones porque habiendo la necesidad de esa inversión en Verticol la gobernación de Santander viene dilatando la ecuencia de este personaje ¿En este momento hay producción en la empresa? Sí, la producción es marginal la producción existe el fertilizante sigue cumpliendo con su objetivo de su razón social que es la producción de los abonos nitrogenados pero es muy marginal por su estado crítico y técnico de las plantas o sea necesitamos en forma urgente la inyección de un capital para la reproducción de equipo y mejorar así la producción ¿Por qué no le invierten a fertilizantes? ¿Por qué solamente ven como viable cerrar la factoría? Esa es una decisión como lo venimos manifestando o sea el sindicato siempre ha tenido como bandera de lucha la defensa de la fuente de empleo en Barranca Almeja conociendo que Verticol es la segunda empresa generadora de libertad social en la región pero como decíamos nosotros depende de una voluntad política y no desconocemos también los motivos porque Verticol es una empresa importante hoy en la región que colinda con siete departamentos de vocación agrícola más lo que viene gestando el gobierno nacional a través de los acuerdos de paz creemos que esta empresa puede jugar un papel muy importante en el desarrollo del agro hoy se tenga esa decidida administrativa y política de cerrar la empresa ¿Cuál es la propuesta de Sintra Enquigas? La propuesta de Sintra Enquigas siempre lo hemos manifestado con el dolor del arma tengo que decirlo si no encontramos eco en el gobierno nacional ni en el gobierno local ni departamental obviamente la única salvación de fertilizantes es el capital privado y si existe un socio estratégico y que viene invertido en la empresa esa es la pregunta que nos hacemos hoy en día los trabajadores y la comunidad de Barranquia Almeja ¿Cuál es la posición del señor gobernador en querer dilatar la ecuencia de ese socio estratégico cuando hoy existe y plantea una propuesta integral y dice que quiere salvar a Verticol quiere invertir en Verticol y tiene sus objetivos claro nosotros no entendemos las razones y motivos porque no hay esa ecuencia de ese socio estratégico ¿Se han reunido ustedes con el gobernador ahora último? En las reuniones que hemos hecho a través de la junta de acreedores él no hace presencia siempre manda sus asesores pero los asesores están enterados muy bien del caso o sea la posición de fertilizantes colombianos es que viene en un proceso de reestructuración ¿cierto? Se vendieron unos activos para reactivar la empresa ese objetivo no se cumplió llegó el momento en que aparte de la venta de esos activos necesita una inyección de capital y esa inyección de capital está el socio estratégico insistimos porque conocemos la propuesta del socio estratégico que dice yo tengo el capital y se han venido haciendo una serie de reuniones pero también se ha venido dilatando el tema de la escogencia o sea son intereses políticos que al fin y al cabo lo pagano de todo esto es la comunidad de Barranquilla y los trabajadores para la cual hoy elaboramos esa empresa Muy bien es entonces la posición de Sintra Enquigás el sindicato de Fertilizantes colombianos S.A. Vamos a la pausa y ya regresamos para hablar más del tema laboral de lo que ocurre allí en la factoría Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa en Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias más aún cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales agentes químicos agentes tóxicos altos niveles de ruido y altas temperaturas entre otras obviamente esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos Por esta razón y muchas más dile no a los turnos de 12 horas Regresamos al informativo de la clase obrera hoy hablando sobre la situación por la que atraviesa fertilizantes colombianos S.A. que está al punto del cierre y pues obviamente sus trabajadores están preocupados porque no saben que va a pasar también con ustedes ¿no Fabio? Sí el futuro de los trabajadores de fertilizantes en estos momentos es incierto como siempre por muchísimos años pero en estos momentos se agudiza más esa incertidumbre porque estamos a la expectativa o sea hay un plazo fijo que es el 27 de enero donde hay una reunión de acreedores donde la superintendencia el promotor de la corte de reestructuración tiene una posición clara de que si no se define a través de la gobernación la escoherencia del socio estratégico hasta ese día va a fertilizante colombiano S.A. Con ese cáncer por llamarlo de alguna forma que ha tenido fertilizantes en todos estos años ustedes también se han visto perjudicados en cuanto a la parte de derechos laborales y en cuanto a sus prestaciones como es el tema de la salud si llevamos desde el momento que comenzó el acuerdo de reestructuración comenzaron también a padecer los trabajadores llevamos más de 12 años sin la seguridad social el pago el atrasado de unas acreencias en fin todos los derechos plenados en la convención han sido violados y todo es producto de la crisis pero bueno aún así los trabajadores seguimos siendo optimistas y que por una voluntad política señor gobernador hoy en día se le dé ya el ultimato a los fertilizantes o sigue o no sigue y que define el futuro de 200 trabajadores directos y unos 300 indirectos creo que llegó el momento de exigirle a la gobernación de Santander hombre que se defina por el futuro de la empresa que defina y que le defina a la comunidad de Barranca de Almeja que va a pasar con fertilizantes colombianos a sabiendo la importancia que tiene en el medio una ciudad que donde el índice de desempleo vaya a un 40% hoy echar a la calle 200 trabajadores directos y unos 300 indirectos creo que aumentaría más el problema social que se vive en Barranca de Almeja hacia allá iba pues teniendo en cuenta los altos índices de desempleo que tiene hoy la ciudad no aguantaría que 200 personas salgan a la calle a seguir engrosando ese cordón de desempleo por eso esa es la lucha que tenemos nosotros los trabajadores como le decía anteriormente seguimos siendo optimismo optimista en el sentido de que llegue la salvación y que se tome una buena decisión o que se tome para bien o para mal porque allá los trabajadores con tantos años de sacrificio que hemos hecho yo creo que ya no aguantamos más por ejemplo el pasado año que acaba de culminar triste pero hay que decirlo pasamos una navidad que usted no se la imagina sin salario tres quincenas atrasadas no hubo recursos para pagarle a los trabajadores y seguimos lo mismo o sea lo que ingresa los egresos ingresos de la compañía no van para cobrar la parte operativa entonces se necesita que se tome urgente la decisión para bien o para mal pero que se despeje el futuro y la certidumbre de estos trabajadores ¿el papel del actual gerente cuál es? el papel del actual gerente eso es una cuestión que uno ni sabe cómo descifrarlo porque el papel del actual gerente no sabemos si viene directamente nombrado por el señor gobernador o lo nombra una colectividad política entendemos nosotros que está por el medio el grupo político de Carlos Alberto Mevarat o sea que es el que tiene la rienda hoy política administrativa de Verticol en estos momentos carecemos de gerente porque el gerente Juan Carlos no renunció el día 30 y hasta hoy pues no tenemos un gerente en propiedad el objetivo de un gerente como lo conoce la ciudad de Barranca Bermeja es una empresa en un proceso de reestructuración necesita verdaderamente un perfil de un profesional idóneo que venga y que conozca a la empresa y que se meta en el cuento de salvar la empresa pero todos los gerentes desafortunadamente que han nombrado vienen con tinte políticos vienen son a pagar favores políticos y ese es el motivo por el cual hoy Fertilizante se encuentra al cierre del borde por su actos costos operativos que tiene en la nómina del personal Fabio ¿qué va a pasar el próximo 27 de enero y cuál es la invitación? El próximo 27 de enero hay proyectada la realización de una asamblea de acreedores la máxima autoridad del acuerdo de reestructuración en ese día va a ser presencia la superintendencia de sociedades el promotor me imagino que el señor gobernador y si no hay una perspectiva viable de cómo salvar la empresa tengo por seguro que nos fuimos al cierre ese día es culminante para en vista de esa situación los trabajadores agrupados sin tranquilidad producto de su mala crisis económica por lo que estamos pasando hemos acudido a instancias gubernamentales y es así que está programada para el día 17 de enero a las 8 de la mañana en el club infantil de salud en Cusiana una audiencia pública a través de la honorable asamblea departamental ahí van a ser presencia altos funcionarios del gobierno esperemos que llegue el señor gobernador la alcaldía de Barranca Bermeja los concejales toda la clase política organizaciones sindicales populares de Barranca Bermeja para que nos den ese apoyo necesitamos SOS de la comunidad de Barranca Bermeja y que luchemos por el patrimonio de los barranqueños como es fertilizantes colombianos o sea una empresa que tiene y como salir adelante tiene una fortaleza que no la cumple primero que todo no llena la expectativa en la demanda de la necesidad que tiene el país en la utilización de los abonos nitrogenados no llegamos ni siquiera al 2% de su producción cuando tenemos una demanda de 1.500.000 toneladas anuales en el país fertilizante puede ser reactivada y puede cumplir un porcentaje por lo menos mínimo en incluir esa demanda nacional bueno a propósito Fabio cuál ha sido la actitud que ha tomado también el gobierno local no el gobierno local la actitud que hemos escuchado del señor alcalde y me acuerdo tanto que cuando estuvo también en su consecución a la alcaldía de Barrancarmeja en una audiencia pública que hicimos en la dióxica de Barrancarmeja exponía las razones como se abarra Ferticol y hoy también insólito lo escuchamos de que Ferticol es inviable que él conoce mejor que nadie los motivos de la crisis porque estuvo en el ministerio de agricultura del departamento y que hoy es inviable y que solamente se necesita una inyección de capital obvio que se necesita esa inyección de capital pero bueno dónde está el aporte de la alcaldía cuál es su aporte político para mantener esta empresa patrimonio de los barranqueños decirlo pero no hacer nada es como no encontrar un apoyo de la actual administración local de Barrancarmeja fue lo mismo que más o menos hizo con el proyecto de modernización de la refinería de Barrancarmeja idéntico hoy no pasó lo mismo tenga mucho que desear pues la actitud de la administración municipal Fabio muchas gracias por habernos acompañado en el semanario obrero muchas gracias Lina muchas gracias compañero y de verdad cruzarle nuevamente la invitación a la comunidad de Barrancarmeja para que acompañe a esta noble causa y no dejar desaparecer los partizantes colombianos del medio laboral de Barrancarmeja recordemos entonces el día 27 El día 17 de enero a las 8 de la mañana Salón Cusiana habrá una audiencia pública en defensa de la empresa Ferticol esperamos la asistencia de todas las entidades de Barrancarmeja de organizadores sindicales populares de la ciudad Ya saben entonces la gente en Barrancarmeja el 17 de enero a las 8 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas asistir a esta audiencia pública para salvar para fertilizantes colombianos S.A. Les recuerdo también como siempre seguir visitando nuestra página web www.usofrenteobrero.org para que conozca de nuestra actividad de nuestra actualidad síndica y también en nuestras páginas de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero el informativo de la clase obrera ¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional www.usofrenteobrero.org 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 www.usofrenteobrero.org